Ya tranquilo, la nueva paleta va a empezar en una Golden Palette. Bueno, nos faltaría el trío de iluminadores y el brillito de labios, pero bueno, la verdad que eso no estoy muy segura si lo voy a coger, pero la paleta, en cuanto la vi, dije, la quiero. Es, se supone, un reenfoque de su paleta Gold, que era una de las que eran un poquito más grandes, con la particularidad de que, a pesar de provenir la idea o de inspirarse en esa, pues ha quitado las dos o tres sombras como azules, verdad, o sea, súper bonitas que tenía. Yo esa no la tengo, me gustaba mucho, la verdad, pero nunca me la llegué a coger, pero bueno, esta sí que también me ha gustado muchísimo, así que vamos a verla, vamos a compararla con otras paletas que tengo, que me han sonado parecidas. Swatch, maquillaje, ya sabéis, lo de siempre. Vamos a ver si vale la pena estos setenta y tantos euros. Bueno, el packaging me parece divino, absolutamente divino. Parece como, como oro derretido. Ese efecto tipo espejo, refleja, como siempre las sombritas con el... con la cosita aquí para poder sacarlas y reordenarlas, con el logo grabado en la paleta. Esta diferencia de la Gold la he sacado en tamaño midi, ya sabéis, 15 sombras, en este caso tenemos siete mates y ocho brillantes con diferente acabado, ya la iremos viendo una por una. Bueno, me he cambiado porque me estaba absolutamente asfixiando con esa camiseta, con esa blusa que llevaba. Os decía, siete mates, ocho brillantes, diferente acabado, vamos a ir a verla de una en una todos los swatches con detalle. Y por aquí os enseño los tonos, todos marroncitos, un poco más claritos, un poco más oscuros. La verdad que en internet los tonos marroncitos estos en la foto se veían como todos iguales, al menos los mates. Y bueno, ahora sí que le aprecio un poquito más de diferencia. Pero no sé, tenemos como tres, cuatro, como cinco tonos claritos, 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 que no sé, y solamente como uno claro, uno oscuro y luego el resto son como tonos marrones medios, es verdad que con cierta diferencia, pero no sé, no sé si hubiera sido mejor quitar uno de esos medios y haber puesto uno un poco más intermedio, oscuro entre estos medios y el más oscuro, no lo sé, es verdad. Creo que demasiado, así de primera. Luego en cuanto a lo brillante, bueno, el tono oro, que es el que es como el más amarillo. Y luego el otro, pues ya os digo, uno es más chambancito, otro más bronce normal, un poco de todo. En fin, vamos con los swatches. Bueno, por la denominación de las sombras por aquí detrás parece que tenemos un poco de todo. Sparkling Wet, Sparkling Foil, Cream Matte, esta es crema matte, cream to powder, hay una que es K, que no sé lo que es, tengo que mirarlo. Vale, la K es Sparkling, no sé, con destellito, es el tono K, va a ser un champancito, que sí, parece que es el que tiene como más purpurinita. Detalles técnicos, 15 sombras, que ya os lo he dicho, 18,9 gramos, precio se fuera 73,99, yo lo he cogido con el descuento que tienen estos días, que antes. En estas tres primeras tenemos dos mates, que son las de los extremos y la del medio es un Sparkling Foil. Bueno, la mate cremosísima, la Sparkling Foil, con un destello, estupenda, Sparkling Wet, ya sabéis que es esa que es un poquito más tipo topper, como más finita en la del medio, pero que tiene muchísimo brillo. La primera una mate, perdón, la primera una mate y la última una metálica marrón. Metálica mate y tono y acabado Sparkling. Esta última, la Sparkling es como, no sé, como que tiene como muy poquita base. La he notado como un poquito más seca, como si fuera... Ahora he cogido un poco más, igual se ve mejor. Creo que son de esas que en el swatch no dicen mucho, pero luego puesta en el ojo es como... Genial, como con un montón de destellitos. Bueno, y estas serían las 15 sombras, 7 mate, 8 metálicas, acabado diferente de las metálicas con brillito, pero me parece que hay predominancia de las metálicas. De hecho que hay 5 sombras metálicas. Solo tenemos 2 Sparkling, una foil y otra wet, y esta otra que os digo, que es Sparkling solo, que es la que me ha parecido un poquito más seca, esta de aquí, pero como con mucho destello. Entonces, bueno, esa sería un poco la variedad. Una pelita un poco más simple, en cuestión de acabado, mates metálicas predominantemente, de las 15-12. Así que, nada. Tema colores, pues, tonos tierra, neutrales, muy bonitos, muy de diario. Para mí está en el punto justo de que si fuera un poco más cálida ya no me gustaría, como por ejemplo la Bronze, o la Bronze Palette, que esa no me la compré porque me resultaba demasiado cálida, pero esta sin embargo está como en el justo punto. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! 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 ¡Suscríbete! ¡Scríbete! 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 y me gusta mucho el acabado y demás, pero luego hago los swatches y digo pues sí, pero las veo como muy normales, no sé, entonces bueno eso ya depende de lo que cada uno considere, yo ya os digo que creo que me mata mucho el haber probado esas paletas, que por cierto sigo comprando, en el siguiente vídeo va a ser un haul que voy a grabar ahora, os voy a enseñar cuatro nuevas que estoy deseando de meterle el dedo y probarla, porque de verdad que son como cosas de otro mundo, entonces bueno, creo que es un poco lo que me pasa con estas paletas, pero bueno, eso es algo personal mío, en cuanto a la paleta creo que está muy chula, eso sí, ya está en 74-75 euros, yo no sé ya si pagaría ese dinero por esta paleta, concretamente por esta por ejemplo, me parecen tonos quizá demasiado normales como para pagar 75, yo la compré al 30% que estuvo del otro día en rebaja ya os digo y me salió por 50, de cuánto y no, pues ahí creo que está como el límite de verdad, más creo que no, porque no me parece una paleta tan especial, igual que la yuca del año pasado me gustó muchísimo y me pareció que valía muchísimo la pena, esta por la historia de color y lo acabado no me parece tan especial y por lo tanto no pagaría los 74 euros que vale, pero si la cogéis en descuento, yo os la recomiendo o si os encantan estos colores porque son los que usas todos los días y tal, pues también a por ella. Bueno, hasta aquí el vídeo. ¿Qué os ha parecido? ¿Os habéis comprado la paleta? Decidme alguna, sí que estabais muy interesada, no sé si os la habéis llegado ya, si la habéis podido probar, contadme vuestra impresión, qué os ha parecido, qué os han parecido los maquillajes, contadme, hablamos en los comentarios y nos vemos en el siguiente, chao. Música 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 Gracias por ver el video